La crisis migratoria y continúa escalando. Chicago ya no tiene espacio en los albergues. En los últimos cuatro días han llegado unos 8 mil migrantes en autobuses y un avión. Anoche se confirmó que migrantes fueron dejados en la torre Willis y eso no es todo. La ciudad se prepara para recibir más y más autobuses. José González está en vivo. Buenas tardes compañeros. Efectivamente, y es que según dicen una de las causas es que el gobernador de Texas no está cooperando con el toque de queda de no mandar inmigrantes de 10 de la noche a 6 de la mañana. El fin de la crisis migratoria en Chicago pareciera no tener fin, ya que autoridades locales esperan un mayor número de inmigrantes en los próximos días. Podemos esperar de 20 a 25 camiones diariamente, 24-7. En adición, el paso empezó a hacer su propio contrato con una compañía de camiones de manera separada al gobernador de Texas y nos dijeron que también mandarán de 2 a 4 camiones por día. Recientemente se anunció sobre una comitiva de la ciudad de Chicago que va a la frontera y aunque no saben exactamente cuándo irán, dice que tiene el fin de tener una mejor organización. El objetivo es que tengamos una coordinación más estrecha con las áreas que podemos coordinar. No podemos controlar el número de camiones y la respuesta federal, pero lo que sí podemos controlar es que entendamos mejor lo que está pasando. Actualmente hay 2,382 inmigrantes esperando en aeropuertos y estaciones de policía, esperando ser acomodados en un albergue. Cristina nos explica cómo serán seleccionados en los nuevos albergues. Dice que lo hacen a través de diferentes tipos de cálculos como es la composición del albergue y si son para adultos solteros o para familias, además del tiempo que las personas han estado esperando. Por otro lado, el gobierno federal confirmó que hay personal del Departamento de Seguridad Nacional trabajando con autoridades locales y estatales monitoreando los albergues para así poder ayudar de la mejor manera. En vivo desde el centro de Chicago, José González, Noticiero Telemundo Chicago. Rezo contigo al estudio, Anabel. Y seguiremos cubriendo esta noticia aquí en la región. Gracias, José. ¡Gracias!